muy buena gente que tal como estáis aquí space bienvenidos al overview en este caso de el evento la balada no aquí la tenemos todas las arenas aunque estéis viendo de fondo la esquina de trabajo vale es cierto que bueno ya han salido los personajes alguno que otro ayer en twitch tuvimos bastante suerte las cosas como son pero hoy seguramente estaremos viendo todas las skins vale de todos los personajes y se puede en directo estaremos chequeando todas las animaciones las que tengan el 2d chequeando también lo que sería todas las frases las voces de las ellos y demás vale por si alguien se quiere pasar que también sepa pues que oye vamos a estar ahí revisando para saber si te gusta mucho una esquina o no pues comprarla vale si estás ahí un poquito en duda recordar que durante este evento avisaré por twitter del sorteo al sorteo de la esquina elegir para todos los suscriptores de twitch bien arrancando ahora sí que sí con el overview vamos a hablar del tema del mapeado porque si entramos ya lo que sería el propio evento y nos vamos a lo que sería de short y vale a los mapeados como veis yo ni siquiera me he terminado los a lo que sí que me he terminado ha sido los mapas c porque como siempre que viene un evento nuevo hasta el siguiente día faltan apenas 12 horas para que abran los mapas jodidos vale en este caso pues serían los mapas de y también los ve bueno vamos a ver cómo son las mecánicas y que hay que farmear yo prefiero irme como siempre al latamain o a la wiki en este caso vamos a optar por el latamain vale donde sí que es cierto que hay mucho gear dorado pero la gente está preguntándose qué farmear no bueno mi consejo como siempre farmear el d3 vale si no podéis el d3 os vais al mapa b3 el por qué porque en la wiki aquí sí que sí lo vamos a ver vale normalmente siempre traen al personaje de drop vale en este caso a josep garibaldi que no está nada mal este cl vale pero como digo tiene que ser en el mapa de 3 en el sp vale y también en el b3 por eso yo siempre recomendaría ese tipo de farmeo problema sí que es cierto que el único ítem farmeable útil sería la sting cara pool vale es cierto que el sifan también está bien el gelca también son dos fighters que te sacan vamos las castañas del fuego están bastante bien y luego también tenemos un gel la iber que hasta que saquéis el dorado la versión tocha del día la pues éste también va bastante bien que ocurre que el arma delitorio que es esta que estáis viendo aquí ese triple 381 milímetros del 1934 salen el d3 con el drop de josep garibaldi ojalá hubiesen puesto la sting catapult aquí porque con la cantidad de sting catapult que hace falta a veces yo de hecho mira me voy a ir para el juego y os lo voy a enseñar hace falta un montón de sting catapult para lo que sería jidear o equipar a todos los portaviones yo tengo un montón y cada día necesito más las tengo todas ocupadas como estáis viendo por ahí vale así que bueno mi consejo farmear el d3 simplemente por los puntos que te da del evento por el drop de josep que ya tenéis a josep y que no queréis muchos puntos del evento o yo me iría sobre todo al d2 vale porque te dropearía esa sting catapult bien entrando ahora un poquito en el tema de la mecánica vale viendo ya lo que serían los mapeados es cierto que no se han visto los mapeados definitivos en este caso los mapeados de lo que serían los de pero sí que ha salido ya liqueada alguna mecánica vale de todas formas la mecánica de los mapas a b c todos aquí la tenéis vale todos los ardena empire que llevemos en la flota van a tener un 20 por ciento más de daño o sea que van a tener ese bufo van a pegar un 20 más y también van a recibir un 20 por ciento menos así que recomendadísimo que lleveis barcos italianos vale desde lo que serían eventos anteriores como vittorio veneto olitorio etcétera vale pola zara todos estos y también los que os estén tocando en este evento o sea que es muy importante que si queréis ya empieces a levearlo rápido porque van a tener este bufo en caso de que se esté costando mucho el evento aunque no hay mucho problema vale mi consejo mi consejo porque también tenemos el air incapability sería llevar una flota vale una flota entera que no vayáis a usar con algún que otro porta avión para bajar el incapability pero en este mapeado lo vamos a ver aquí vale hay mucho 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 submarino va a estar planeando unos cuantos submarinos vale si vais con un battleship y algún que otro destroyer yo estoy sacando flota iris libre aquí en este caso francesas porque necesito subir para una pr para brest pero ya digo puede llevar cualquier destroyer con ítem de anti submarinos si lo veis necesario si no no algún cl estos son personajes claves pero sí que es cierto que no van a parar de salir de vez en cuando algún que otro submarino vale entonces mi consejo sería ese destroyer un battleship que limpia rápido porque en los mapas de ya ha salido vale en el data mining de hecho lo voy a enseñar por aquí dice que como veis aquí el flagship empieza con el ataque que lleve preload vale o lo que sería preload cargado si tenemos un battleship ya tenemos los disparos del armamento main literalmente para lanzarlos vale esto serían los mapas de se supone vale como digo y también si llevamos un porta aviones más de lo mismo tendríamos los aviones ya cargados yo mi consejo que llevéis pues lo que sería un battleship que pues os venga bastante bien lo que pasa que las sardenas normalmente ya tienen ese preload así que no sería tan necesario a lo mejor podéis poner un porta avión algo así no bueno mi consejo es ese battleship destroyer y algún que otro cl vale la mecánica es un poco facilonga pero como digo si paso un poco para adelante ya estáis viendo que espanean todo el rato submarino además el mapa siempre va a salir aquí arriba veis cuando viene en submarino o va a salir aquí arriba el iconito a la izquierda así que estará el oro porque esto de aquí es importante vale bien cositas que comentar esto que estáis viendo aquí ahora lo vemos desde el juego porque hay gente que se creía que le estaban dando la skin detalle gratuita no es así ojalá también tenemos el tema del fornitur que cuesta 1800 1880 token coins o decor tokens o digáis vale simplemente que sepáis que cuesta un poquitín yo creo que es barato hay otros que han sido más caro pero la verdad que merece la pena ahora lo vamos a ver vale y también lo del renta logo y esto es lo que vamos a ver ya ingame vale saliendo un poquito de lo de la sexting carta public compañía aquí vemos que si nos metemos a la sección del evento hay una parte donde podemos ver el login bonus vale aquí que es un texto de taijo a text from taijo dicen que el primer día nos dan un rental outfit vale este renta los 10 de 48 horas para tener la esquina alquilada como veíamos antes que yo la tenía ahí en el secreto y no hoy día 2 le damos a coleg y nos darían dos libritos mira a mí me ha salido rojo la verdad que agradecido con el de arriba con el tito y usted y mañana habría otro donde vamos a poder seleccionar planos desde las pr1 hasta las pr5 vale dependiendo de nuestro ya digo nuestra necesidad bien esto sí que es importante es un rental outfit vale no es skin no es skin gratuita la esquina luego habría que comprarla además como decía en las misiones vais a tener esos dos buches nada más loguear así que en total si nos metemos en evento y en el renta al outfit tendríamos tres renta al outfit yo ya he gastado uno en lo que sería taijo así que nos daría para poder seleccionar las tres skin y probarlas vale también muy importante esto de el aqua life es balad vale esto sí que es cierto que si chequeamos la reward que mucha gente dice oye dónde está saliendo el personaje este pelirrosa y tal la manuel bueno pues ya lo dijimos no pero sería de acumulación de puntos a los 10 mil a los 20 mil a los 40 mil vale y así sucesivamente hasta los 60.000 cuatro copias en total vale bien el coltworns que esto sería simplemente desbloquear puntitos del evento nos vamos a missions nos metemos en la sección del evento y aquí dice que con una flota donde llevemos a chenhai full limit break nos pasemos el boss del a2 o el c2 10 veces vale que repetir este tipo de quest ahí nos van dando puntito y luego también llevar full limit break a los barcos nuevos como siempre vale esto es para desbloquear el marquillo 600 puntos nos darían por desbloquear el full limit break de roma bueno pues simplemente hacer las cuentas no de lo que os hace falta de lo que ya tenéis completado o no en el coltworns porque son 3k de punto para el marco de lo que serían las italianini como siempre lo podéis equipar desde arriba vale bien y otra cosa es si nos metemos aquí en el evento en splendorous invitation esta era como la parte previa no la primera parte de lo que sería el evento que tiene un lore bastante tocho que lo subiremos más adelante en el vídeo del lore sí que es cierto que cuando llegue ya los siete días collected vale pues os van a dar el ítem vale el intent que está bastante bien el world expo invitation esa invitación hacia esas olimpiadas no que están celebrando la sardegna que importante vale tiene firepower tiene evasión pero lo importante es la pasiva esto dice que siempre que se lo equipemos a un personaje que no sea sardegna es decir que llevamos por ejemplo vittorio veneto en la flota y vemos una acá y chan acá y lo que sea vale llevamos un personaje y le equipamos esto en este caso sería mejor un firepower vale en este caso a y chan un batel sí pues sí que va a meterle unos bufos vale esto es lo que dice si le damos en un personaje que no sea sardegna y lo llevamos junto con vittorio veneto en la misma flota el personaje al que le equipemos el world expo vale va a haber incrementado si es de vanguardia su torpedo su fire power y su evasión un 10% pero si es de flota main ejemplo esa magi chan que hemos puesto de ejemplo vamos a recibir un 8% de firepower y de acuraci vale aviation pues si lleváis algún portaaviones no interesante el ítem la verdad que es muy interesante así que yo le daría cañita porque sólo vamos a poder obtener desde el splendoros invitation vale no nos queda mucho más vamos a ver ya lo que sería el dormitorio muy bonito eso sí vale estoy pendiente de poder echar un vistacito a lo que sería el forniture de pago en cuanto pueda os lo traeré por twitter vale el clip y demás si alguien como siempre me lo deja pues yo lo enseñaré por allí bueno si nos metemos en la tienda entramos en el motif tenemos el ítem o en este caso el forniture de pago 100 gemitas de la skin de taiju que si ponemos cualquier personaje se sentaría en la silla pero si ponemos a taiju se pondría encima la mesa vale simplemente el detalle de este after school memories y luego tenemos también lo que sería el miniatur stage que este sí que sería pues el escenario tan bonito que ponían aquí en la zona de lo que sería el forniture aquí donde las cámaras no a la derecha pero sí que es cierto que va a ser de pago y va a costar 150 no bueno un forniture la verdad que golosón podría haber puesto otra cosa no pero lo entiendo que hayan puesto el escenario no eso sería todo no hay mucha cosa más vale bien y ya para terminar el banner obviamente muchísima suerte en el banner el único personaje que no necesitaréis que os salga porque lo podéis sacar de farmeo sería la tita josep o de drop vale también para comprarla en lo que sería la tienda vamos a entrar a las tiendas no hay que entrar en la tienda del evento que como siempre hay que comprar a josep garibaldi si nos ha tocado los cognitives importantísimos y también en este evento como es nuevo sí que ya entraría al ser el primer evento nuevo después de las pr5 entrarían los especial general blueprints de la serie 5 o sea que sí que podemos sacar planitos para lo que serían las decisives y también las pr5 vale muy importante esto es muy muy importante y otra cosa más que no se me olvide hay una misión del jar skin box vale que si nos metemos en lo que sería la tienda yo ya la he comprado pero bueno por allí por twitter tenéis también todos los skins que hay en el tema de las skins del día vale estas de aquí bueno pues hay una quest que cuando compremos todas en este caso 20 concretamente pero todas las cajas que van saliendo de los resets esas de 7000 de oro hay una misión aquí en el evento que si bajamos un poquito veis aquí estaría abre 20 cajas yo he abierto dos por ahora cuando las abramos nos dan una caja de all que significa que vas a poder escoger entre todas las skins que vienen vale y seleccionar la que queramos esto está muy bien desde que han metido esta mecánica hace poquito hace unos pocos eventos me a mí me alegra bastante porque si quiero alguna de las flechitas alguna cosilla que se me ha quedado por ahí un foco tal una trompetilla y no me ha tocado en todas las cajas que he comprado oye pues mira ya me la llevo no muy bien eso está muy bien muy interesante ya está con esto terminaríamos no hay más simplemente nos quedaría ya entrar al tema de las skins skin que vamos a estar viendo hoy en directo yo ya me mojé esta es la que más me gusta sinceramente junto con esta obviamente las dos L2D aquí no le gustan y muy importante han subido el precio vale hay skins que ya saldrá alguna lista y demás que están subiendo de 1180 gemas a 1200 como también las que están en 880 como por ejemplo está así que está pero hay otras que están subiendo a 900 y de 780 las de las élite están subiendo a 800 vale como estáis viendo por ahí hay algunas que sí que están en 780 pero otras están en 800 van a ver algunas subidas de precio a lo largo de estos siguientes meses casi seguro pero bueno son 20 gemillas no para redondear un poco el valor a ver qué tal las subidas de precio a mí nunca me hacen gracia pero bueno es lo que hay no simplemente comentarlo lo dicho como siempre yo soy space a su placer nos vemos por ahí por twitch revisando las skins de este nuevo parche chao